seguimos para el próximo criadero, miren todo lo que tenemos que cruzar miren seguimos para el próximo criadero señores miren allá miren como está ese solazo miren ahí, 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 ahí contra miren lo fuerte que se ve ese solazo miren allá que hasta hace daño, mirenlo aquí viene la gallina, mirenlo aquí vamos rumbo al próximo criadero señores no sé si esto lo haga en un solo video, haga una o dos partes pero si lo hago en dos partes, esta será la segunda parte miren como están los caballitos, que bonito hay vayan a poquitos, ya lo vemos claro aquí sube tiene como son ¡Ey! 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 Es que lo hay en la oscuridad, pero vamos a ver. ¡Ey! 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 Se han quedado para allá, para el mundo. Pero hay una gallina que yo no la vi para allá. ¡Ey! 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 ¿Cómo que no lloran? Porque ya está ahora muy tarde. Ya veo que se han saltado. Ah, sí, sí. También. Bueno, por la mañanita, temprano, en tallecita, la tocada. Sí. Ah, es que ya se reúnen todos. Sí. A esas pintas se las ve que están altas. ¡Ey! 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 Pues ya están altas, ya no veo esas pintas que no he visto. Sí. Ya no fue para allá, no, ve, ve la otra. Ve, 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 ya están llegando. A esas pintas se las ve que tienen. ¡Ey! 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 ¡ Salió malo la ancestral. Si, si. ¿Qué pasó ahí? Salió un poquito malo así. Mira aquí, ponga hacia aquí. ¡Eh! 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 Yo llamo porque aquí no se acaban esas gallinas. Y se han quedado por allá con tipollas. Algunas veces andan por ahí y oyen la voz y bajan. ¡Claro! Yo llamo. Ya últimamente las que están son esas que hay ahí. Pero como quiera, ellas han llegado gallinas acá con pollitos más grandes que esos. ¡Eh! ¡Eh! En otros años. ¡Ajá! Porque ellas se dan y se han cogido esos pollitos.